Bienvenidos una vez más a nuestro canal mágico de cuentos. Hoy, estamos a punto de desvelar la maravillosa narrativa de la isla de los juguetes olvidados. Pero, antes de comenzar esta travesía llena de magia, necesitamos su apoyo. Así que los invitamos con alegría a suscribirse a nuestro canal. Es tan sencillo como hacer clic en el botón de suscripción. Y no olviden, activar la campanita de notificación. Comencemos. Había una vez una isla mágica escondida en algún rincón del océano, conocida como la isla de los juguetes olvidados. En esta isla, los juguetes que alguna vez fueron amados y luego olvidados se encontraron en un nuevo hogar. Allí, podían vivir felices y descubrir que aún tenían mucho que ofrecer. La historia comienza cuando un osito de peluche, llamado Caramelito, es olvidado en un rincón oscuro de un desván. Triste y solitario, Caramelito se encuentra con una puerta mágica que lo transporta a la isla de los juguetes olvidados. Al llegar, descubre un mundo vibrante lleno de juguetes de todas las formas y tamaños. En la isla, Caramelito conoce a otros juguetes olvidados, como una muñeca sin un ojo, un tren de juguete con ruedas rotas y un robot oxidado. Juntos, deciden formar una comunidad unida donde cada juguete es valorado por su singularidad. Caramelito se convierte en el líder de este grupo y juntos embarcan en emocionantes aventuras por toda la isla. A medida que exploran la isla, encontrarán un taller mágico donde pueden reparar y mejorar sus defectos. La muñeca recibe un nuevo ojo brillante, el tren obtiene nuevas ruedas y el robot recupera su brillo original. Descubren que sus imperfecciones los hacen únicos y especiales, y que pueden encontrar una nueva belleza en las cicatrices que llevan. Un día, un niño llega accidentalmente a la isla mientras busca su juguete perdido. Es un niño gentil y curioso, cautivado por la magia que emana de la isla y sus habitantes. Al ver la increíble comunidad que han construido los juguetes olvidados, decide llevar de vuelta a casa a Caramelito y a sus nuevos amigos. Sin embargo, antes de partir, el niño promete recordar y cuidar de sus juguetes. Comprende que los juguetes no son solo objetos inanimados, sino compañeros y confidentes. Se compromete a otorgarles el amor y la atención que merecen. Juntos, parten de regreso al mundo de los humanos, pero con los ojos abiertos a un nuevo significado de la amistad y la compasión hacia los juguetes. La historia no termina ahí. El niño cumple su promesa y cuida de Caramelito y los demás juguetes olvidados. Los comparte con otros niños, que también aprenderán a apreciar la belleza de la imperfección y la diversidad. Pronto, la isla de los juguetes olvidados se convierte en un lugar especial donde cada juguete tiene un propósito y donde la aceptación y la diversidad son celebradas. La isla florece aún más, ya que los juguetes olvidados encuentran amor y atención en los corazones de los niños que los cuidan. Caramelito se convierte en un símbolo de esperanza y valentía, inspirando a otros juguetes a abrazar su singularidad y encontrar alegría en cada momento que comparten. Así, la historia de la isla de los juguetes olvidados se difunde por todo el mundo, recordando a todos que los juguetes tienen una vida propia y que merecen cuidado y reconocimiento. Y cada vez que un juguete es olvidado, se dice que el espíritu de Caramelito y los demás juguetes olvidados los recogen y los llevan a su nuevo hogar, donde serán felices por siempre en la isla mágica que los encontraron. Y así concluye nuestra maravillosa aventura en la isla de los juguetes olvidados. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de magia y lecciones valiosas. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse para más contenidos mágicos y compartir con sus amigos. Hasta la próxima, Exploradores de la Magia.